Mi papá se acercó para despedirse, me besó en la mejilla y sentí su rostro empapado, entonces lo miré. Tenía los ojos llenos de sangre, la nariz enrojecida y la boca cerrada con fuerza. Nunca antes lo había visto llorar. Tengo 11 años y mi vida había sido feliz hasta este momento. La casa que ahora será mi hogar tiene piso de cemento, las paredes descoloridas, las cortinas rascadas, no hay mueble. Lo único que trajimos después de la venta del patio que hizo mi papá son unas sillas y una mesa pequeña para la cocina, una estufa y una refrigeradora también pequeña. Antes de irse, mi papá me advierte que en este barrio no puedo jugar en el parque, porque hay muchos peligros en la calle y me recuerda que ahora estamos rodeados de gente mala. Creo que exagera. No todas las personas han de ser así. Estoy segura que los niños de mi edad no lo son. Se lo dije y me regaña por no creerme. Me dice que no estamos en nuestra casa de arte, que aquí los niños desde los 9 años ya andan en pandilla. Cuando mi papi perdió el trabajo nos arruinamos. Ya han pasado, ya ha pasado casi un año de eso y las cosas cada día se enredan más. Al principio pensé que era una pesadilla de la cual despertaría en cualquier momento. Pero no, no ha sido así. Mi mamá no se da por enterada. Dormía casi todo el día, hablaba por teléfono, veía la televisión. Los días pasaban lentamente hasta que las apariencias no se pudieron mantener y tuvimos que venir aquí a esta casa. Papá dice que es por un tiempo que luego tendremos una mejor. Yo no sé, estas cosas no ocurrieron de pronto. Vivieron una detrás de otra. Fueron terribles las discusiones. Tanto que ayer, antes de la abudanza, mi mamá sufrió un derrame. Yo cuido a Santiago, mi pequeño hermano. Papá se fue al hospital o a buscar trabajo. No sé, estamos solos y con miedo. Camino por la recámara, la sala, la cocina, con Santiago en brazos. Y Cochito siguiéndole. Tenemos hambre. Pedra la recámara.